Estamos teniendo un pequeño debate. ¿Le puede decir a alguien cuál es el límite de velocidad? ¿Le puede decir a alguien cuál es el límite de velocidad? ¿Le puede decir a alguien cuál es el límite de velocidad? ¿Le puede decir a alguien cuál es el límite de velocidad? ¿Le puede decir a alguien cuál es el límite de velocidad? ¿Le puede decir a alguien qué es el límite de velocidad? ¡Gracias! 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 ¡Manyишko! ¡Suscríbete al canal! Bueno, es justo decir que Ryan Cooper ha tenido un par de actuaciones un tanto vacilantes en las pruebas de Super Promotion, pero también bien la... ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Es Ryan Cooper! Se llama en el remontado de la escuela que se ha hecho en el último mundo. ¡No le deis nunca por vencido! ¡No le deis nunca por vencido! ¡Ese es mi hombre! ¡No le deis nunca por vencido! ¡Ese es mi hombre! ¡No le deis nunca por vencido! ¡No le deis nunca por vencido! ¡No le deis nunca por vencido! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!